Cada vez que yo te encuentro en la mañana al despertar En la lluvia, en el viento y hasta en mi caminar Por las noches cuando duermo en mi pensamiento estás Y en la mañana abro mis ojos, yo te pienso más y más En la luna y en las estrellas, tu amor por siempre está Yo te alabo mi señor, porque tú estás aquí En la vida hay tantas cosas que me han hecho claudicar Pero confío en tu presencia, confío en tu verdad Cuando me siento triste y solo sé que tú a mi lado estás Aunque duelan mis heridas y no me pueda levantar Hoy te canto y te bendigo, oh señor de mi verdad Yo te alabo mi señor, porque tú estás aquí Porque tu señor tienes mi corazón Has sembrado en mí una ilusión Porque tu señor tienes mi corazón Que lo abrazas como siempre y lo juntas con tu corazón Tu corazón Corazón En la vida hay tantas cosas que me han hecho claudicar Pero confío en tu presencia, confío en tu verdad Cuando me siento triste y solo sé que tú a mi lado estás Aunque duelan mis heridas y no me pueda levantar Hoy te canto y te bendigo, oh señor de mi verdad Yo te alabo mi señor, porque tú estás aquí Porque tu señor tienes mi corazón Hey, 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 hey Has sembrado en mí una ilusión Porque tu señor tienes mi corazón Hey, 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 hey Que lo abrazas como siempre y lo juntas con tu corazón Tu corazón Hey, 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 hey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.